Hola, soy Moloro, estoy aquí en el sótano haciendo algo de equipo El Servo está aquí también Y el libaneroso se ha quedado mudo Y ha tontolinado y está ahí así Se ha quedado así Ya ha desaparecido Debe estar reiniciando el pobre Bueno, yo me voy a hacer un Lumberaxia que hemos perdido mucho equipo el otro día Me estoy haciendo un Lumberaxia si a toco re Y a ver, Servo, tenemos que ir bien equipados, ¿vale? No podemos tener una experiencia tan patética como la que hemos tenido antes Qué vergonzoso Entonces tú dale a la E Dale a la E Y ve mirando, yo que sé, pon ahí Me queda uno de comida, yo aviso Pues mira, haz una cosa Toma Toma Gracias Ahí en la cocina hay una patata cruda Ya sabemos cuál es mi misión de hoy Empieza a hacer una huerta, anda Yo voy a hacer una hecha tricapitadora que no tengo Un Lumberaxia de estos Que no tengo, ya sé que tú ya tienes una que te di yo Pero me voy a hacer una yo que no tengo ahora mismo Y me hace mucha fe ¿Qué es la mía mientras? No, no, ya me estoy haciendo una, ya me la hago Un mezclador grande, vale Un mezclador grande Donde hay agua tiene que haber un Creeper Lo voy a hacer de hierro ¿No puedo hacerlo de hierro? Venga, hay un slime ¿No? ¿Así? ¿No? Va a tomar por culo ¿Ha explotado alguien? Ah, porque esto no es Ah, a ver Tengo que hacer una plancha de estas ¿Hay aquí planchas crudas? Sí, hay planchas crudas Una plancha de madera de cruceta pequeña Una plancha de madera de cruceta grande Los ponemos aquí Al final nos vamos a convertir todos en expertos del Tinker's Control El Tinker's Control Ah, porque esto Esto se hace aquí Todo menos yo, ya lo sabes Pues es muy fácil Pues sí es muy fácil, hombre, es muy fácil A la patata planta Vale, hay aquí algo de ropa Esto es una huerta La peor huerta de la historia de Madera Mira si consigues algunas semillas también Y ya de paso haces algo de trigo o algo No prometo nada, no prometo nada Y bueno, el oso se ha vuelto a salir Ya le he avisado que estoy teniendo esta semana El gafe subió Y en cualquier momento va a explotar todo, ¿sabes? O sea, bueno Van a explotar los ordenadores de los dos Darlo por sentado, darlo por hecho Ah, muy bien Eh, ya se le ha roto a... Ya se le ha roto a Iván A ver, toca a ti ¿Eh? Pero ¿sabes por qué? Porque... Por ahora que lo dices me ha costado mucho conectar Todo el apocalipsis que me está ocurriendo esta semana Todo lo que me ocurre estos días O sea, que estoy sin comida Me ocurre todo en condiciones en las cuales no tengo derecho a quejarme ¿Sabes lo que te quiero decir? Voy a morir Me voy a comer una manzana dorada ¿Vas a mal gastar una manzana dorada? Porque tienes hambre Pero que estoy a cero Que me estoy muriendo ¿Qué hago? No hay más... A ver si... No hay nada Igual yo tenía carne podrida por ahí Yo tengo que... Ah, carne de zombie por aquí ¿Sí? Ah, hay un filete Ah, muy bien Venga, ok Y siete crudos, joder Si tiene un montón de cosas al final A cocina ya Tengo ya todo el canito para el humberace Sí Y voy a salir porque tenemos que equiparnos Porque es una vergüenza esto Lo que nos pasó el otro día es una vergüenza Una vergüenza No es esta No son las piezas correctas ¿Qué es lo que ha fallado? Iron Broad Axe Es esto, esto es correcto Esto es correcto Está un large plate La cruz es correcta Y el palo paper tool rod no es el palo correcto Voy a poner... Vamos a hacer un... Vamos a hacerlo de madera Bájate la música del juego un poquito, anda Sí, sí, sí Tiene razón A ver, espérate De hierro Afuera Afuera Al palo de hierro mismo Que no puedo seguir aquí dando vueltas con esto Tengo que acabar ya De hacerlo Y tenemos que pasar a hacer cosas... Ven aquí Me cago en la leche Y ya está ¿Qué está haciendo de noche? Esto aquí Esto no lo puedo meter aquí ¡Hombre! Conseguirá entrar en... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hombre! Estamos aquí Ya te ha robado... Servo ya te ha robado todo lo que tenía de comida Sí, porque es que me estaba muriendo de hambre Hasta ahora solo me he comido los filetes de zombies Y... Y le he mandado... Le he mandado a hacer una huerta Y ha plantado una patata y dice que ya No, una patata y semillas ¿Dónde está mi aero en tool rod? ¿Lo tengo en la mano? Sí No, aquí... ¡Naaaaa! Pues esto es lo que te contaba yo antes, Iván De que tengo el día... Apocalíptico Sí, me has contagiado algo, eh Y se te ha explotado el ordenador Ahora el siguiente es el... Es el Iván Es el servo Pero porque todas las cosas que me están pasando Me ocurren todas en condiciones en las que no me pueda quejar ¿Sabes? Porque involucran a un tercero que se encuentra peor... O cosas así, ¿sabes? Qué absurdo Aquí no hay... Qué absurdo que eres Aquí no hay musgo Teníamos musgo en algún lado Yo estoy en la cocina Sí, en el baúl de la cocina Pues no sé para qué tenemos musgo en la cocina, la verdad En fin Bueno Vale Ahora voy a hacer mi achacacosa reparable Con el musgo Anda, si las bolas de gelatina del lime se pueden comer No es aquí Sí, eso lo dije La otra vez Cuando veas el capítulo Vas a ver cómo te lo digo mil veces Sí, 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 es verdad Me acabo de recorrer Bueno, hay que hacer... Tenemos que tener algún sistema de recuperar recursos y tal Para comida ¿Vale? Eso es muy importante Sí Ya me seco rápido, básicamente Uy, uy, uy Ay, ay, ay Con mi ender Ya lo han mirado No No Por eso no lo estoy oyendo He abierto la puerta y ya está Ah, porque no tiene... No tiene el mango de papel Me cago en 10 Vale Bueno, da igual Yo estoy durmiendo, eh Cobarde Ah, que se ha hecho de noche Voy, voy, voy Y ahora salimos fuera Y planificamos cuáles van a ser nuestras... Nuestras pasos próximos Por cierto, antes estaba muriendo de hambre Y hay patatas en la mesa del salón No, no eran patatas Era un cuenco de champiñones, parece Ah, bueno, pues se come Joder Ya, bueno, pero no estaba cuando he mirado Vale Claro, claro Yorica Ha padecido, ¿no? Es un Yorica Ahí está en mi armario secreto Vale ¿De dónde, dónde? Vamos a salir Vamos a salir fuera Toda la entrada Aquí hay una especie de columna de... De... De plantas ¿Qué querías? Si ir a visitar... ¿Queríais ir a visitar a los... A los elimes o algo? Antes de las nubes Esto cómo no se hace No sé, yo lo he intentado y casi me escoñufro Mira, el árbol este gigante, 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 gigante Que tenemos al lado de casa Lo voy a tricapitar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te ayudo, te ayudo, te ayudo? Hola Qué guay Dos endermans Zombi Un ejército, un elime Hemos tenido una noche intensita Ala A tomar por culo el arbolito Tenemos madera a patadas Se está atacando una daña Me lo acabo de cargar Ahora se empezará a degenerar poco a poco ¿Y cómo es que la tuya hace eso y la mía, no? ¿Cómo que la tuya no? ¿De dónde sacas que la tuya no? Mira A ver Mira Dale en el de abajo, eh Yo mientras mato aquí un esqueleto que hay ¿En el de la base? Claro Ah, venga Esto tala de abajo arriba ¿Ves? Solo me tala tres Mira Es un lumberaxe Me ha talado tres solo Me es coja troncos Bueno, pues corta cosas Tala que es un primor Aunque se me va a romper ya Ya mismo se me va a romper ¿No es autorreparable? Sí Sí, además Es autorreparable Autorreparable del nivel 3 Porque todo lo que le cabía Se lo he metido en musgo Ah, no Pero esto es porque este árbol es raro Tu problema ha sido porque este árbol es raro, eh No, me he pasado con uno normal también, eh Que talé anoche Pues que sepas que Cualquier hacha normal debería tricapitar, eh Porque está puesto el mod Que no os lo había dicho Porque me gusta que hagamos hachas de... A todo esto ¿Qué? ¿Qué es tricapitar? Esto, es que en inglés lo llaman tricapitate Entonces yo lo llamo tricapital Bueno, tenemos madera... ¿Qué es inglés? Tenemos madera pa' aburrir Tenemos madera pa' aburrir Y manzanas y de todo Tenemos pa' plantar un bosque Ya te digo Yo estoy aquí hinchándome a coger todo lo que cae Muy bien hecho Me siento como en una fiesta de cumpleaños con piñata Sí, muy bien hecho Porque es que ha sido patético Lo de nuestra última sesión ha sido vergonzosa Vergonzosa Y eso no puede pasar Ha sido divertida Muy bien, muy bien Por aquí había una aldea Me había dicho, ¿verdad? Estoy matando un pájaro Muere, pájaro, muere Tengo cinco manzanas ya Aquí no está el mod que me deja plantar las manzanas No, qué lástima Madre mía, pero que no para de caer aquí cosas Hay más que van a caer Este pedazo de árboles que has cortado Madre mía Tenemos manzanas pa' poner un puesto Muy bien, muy bien Ya tenemos aquí material Vale, entonces ahora vamos a ver Queremos ser más chulas Yo lo de Aswar A ver, Diamond Giant Sword Yo quiero una espada gigante Muy bien ¿Qué ha pasado? Acaba de petar un creeper en un portal Que había al lado de casa Y lo ha reventado Ah, bueno Ah, bueno Que se le va a hacer A lo mejor se reable a la vuelta Ah, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ah, no Está aquí activo aún Está activo aún Vale Pues espérale Voy a hacer yo murete alrededor de... De... No, pero este no está activo Este le pasa algo Yo creo que este solo es de salida Ah, por eso tiene el humillo ese Sí, creo que solo es de salida Vamos a ver Voy a hacerme un cubo Que vamos a hacer un portal Al Twilight Forest Para tenerlo aquí al lado de casa Eh, porque esta cabaña me gusta mucho Y os conozco ¿El portal a dónde? Es que aquí tenemos el bosque del atardecer Que es un mundo mágico y maravilloso Ah, ¿por qué lo has batizado tú así? Claro Y letal como pocos Estoy agotado ya de correr Cogiendo maderas Ya tengo una espada Yo tengo una... La de Tinkers Construmía Matanatora sobrevivió Tengo más de 100 es que este Aquí hay musgo, sí Puedo mejorar Matanatora más aún Con más musgo Para que repare más Musgo Esto no es el musgo Esto es el musgo Para que Matanatora se repare más deprisa Matanatora Musgo Sí, ahora Matanatora se repara súper rápido Y le voy a hacer más cosas a Matanatora ¿Esmeralda? ¿Le puedo poner? No ¿La mía la puede mejorar? Sí, es de... Sí, es muy fácil Ven aquí, te enseño cómo lo haces Lo haces tú Voy Que estoy... Aún recogiendo crejes Y madera y de todo Ah, qué locura No parece que hay cosas del cielo Estoy haciéndola súper, súper guay Ya te lo digo por ahí Dale... Dale a la forja Me junta Ya estoy Hola Vale, resto no le puedo poner Pues muy fácil En la... En la mesa metálica Sí Pones tu herramienta a la derecha Y en la izquierda Pones Lapilazuli Musgo O Redstone Tienes aquí en el baúl Tienes de todo Sí, en el baúl hay Cógelo del baúl y lo pones ahí Lapilazuli Musgo Lo que te admita Redstone Y luego hay muchas otras gemas Que también se pueden hacer y tal Hay muchas cosas que se pueden utilizar Esa es es de fuego Que yo desconozco Y aquí tengo una lanza guay Es de fuego, no Los arcos Yo creía que estaban encantados Si no En fin Bueno No Le pongo la pilazuli Ah, que va aquí arriba Vale Vale Él ya está tendido Mi espada super guay está aquí Voy a hacer el portal Ah, yo me había bajado por hierro Pero me ha despistado ¿Hay que ir uno por uno? Te he dejado hierro aquí Puedes poner... Sí, no, si hay hierro aquí Hierro aquí Ya está ¿Dónde está? No, aquí había hierro a patadas Pero ya no está Lo has subido Lo has puesto aquí Lo has puesto en el baúl de aquí Hay que ir uno por uno Puedes... Sí, pero si pones uno en cada... Uno en cada uno de los dos espacios Vas de dos en dos No, no me dejas Pongo dos y se desaparece Pongo de uno en uno ¿Qué se le va a hacer? Vente de todos modos si quieres un momento Y me ves hacer el portal al bosque encantado ¿Me dicen a mí? Sí A la puerta de la calle Voy a por agua Voy a tener que hacer dos viajes Voy a la entrada, no te preocupes Estamos rodeados de lana Cerdos y vacas y tal Bueno, es para comer, nada Pero lana, todo lo que quieras Ovejas apartadas Hombre, lo bueno que tenemos La isla en lime Y el moco de lime es comestible Vale Uno Siempre suele haber por los alrededores Tres Cuatro Una pregunta ¿Qué? ¿Dónde queréis que haga un bosque? Yo tengo un objeto y no sé para qué ¿Cómo lo sé? Depende de la versión que tengamos del Ney ¿Qué objeto es? Emerald Shard Emerald Shard Eso lo tenía yo Eso sí, eso es un trocito de una esmeralda Si juntas muchos Emerald Shards Consigues una esmeralda normal El Emerald Shard no vale para nada Porque solo es una novena parte de esmeralda ¿Para qué sirve la esmeralda? Para negociar con los aldeanos Para utilizarlo en equipo y tal Super guay Acabo de encontrar una fuente Construida Ah, mira Estoy con Iván Que también lo ha descubierto Iba a hacer un portal mágico Un lugar maravilloso Podéis venir conmigo En vez de explorar sin mí Y ahora exploramos juntos Sí, sí Podéis no ignorarme Como si fuera Un don nadie Yo entiendo que no soy Claro, yo me estaba plantando árboles Que aquí no mando yo y tal Pero Teníamos muchas ansias de libertad Estoy aquí atrapado Puede salir Ah, mira Habéis rehecho el portal con madera Muy bien El portal que se reventó ¿Para qué es? Flores ahí ¿Para qué pones flores? Me falta una flor ¿Para qué? A ver, verás Que te cae Que te cae Que te cae Ya está Voy a poner A ver No, me sigue faltando una flor No sé Tengo el gafo subido, tío ¿Estás haciendo de noche? Ah, no Te están haciendo Vale, ahora sí Tenía agua aquí mismo ¿Cómo sabía yo que algo me iba a pasar? ¿Qué pasa? Pues nada Estas flores no son las flores de Minecraft vainilla Y no sirven Y no sirven A ver si esas de ahí arriba Mira, me voy a poner Textura en paz Aquí tengo una flor roja Pues ponla ahí Quito el paquete de textura A la vainilla Esto es una La rompo y vuelve a padecer No, son flores inmortales Hay aquí Pues está intentando Como tengo el gafo subido El servidor está intentando autodestruirse Para dejarme en evidencia Ah, pues sí Rompo las cosas y vuelven a padecer Bueno Bueno, ahora enseguida Se va a acabar el capítulo Y reiniciará el servidor Por aquello de tal A ver Ya tengo las flores ¿Dónde? Uy Yo tengo tres Ve poniéndolas ahí alrededor de eso Se supone que tenemos ¿De qué? Si no hay nada Si está vacío Hay una charca cuadrada Pero que no hay Que no hay Nada Mira Mira Ah, vale Que cuando he venido Antes habían flores Habían flores Sí, pero no valían Las quité Se va a hacer Es de noche Está tiendo de monstruo Vamos a dormir Anda Bueno, os está gustando la serie Uy, cantidad Es una serie divina, divina Bueno, es cerrada Que si no conozco al servidor Y no cierra la puerta A ver, está a dormir Anda Ahora aparecerá un clipper por la puerta ¿Por qué no deja la puerta? Pues yo tengo otra puerta A ver ¿Por qué no deja la puerta? No, no deja la puerta